Hoy, en el episodio 192 de Cinematógrafo 04, le quiero platicar de un filme mexicano de 2015 llamado 600 millas, dirigido por Gabriel Ripstein, el cual nos habla del tráfico de armas de Estados Unidos a México, un tema que está latente desde hace mucho tiempo. Escuchemos un poco. Cinematógrafo 04 Hablar de uno de los cientos de conflictos que existen en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, hoy en día tan mencionada por el incremento exponencial en el tráfico migratorio, es referidos a un universo de posibilidades. El tráfico de armas es uno de esos problemas que comparten ambas naciones, los del norte produciendo y exportando, los que estamos de este lado del río Bravo, invadidos por el armamento y transformándolo en un asunto en demasiado delicado. En torno a este conflicto, gira el filme de 2015 600 millas, que fuera la ópera prima de Gabriel Ripstein, precisamente el hijo del mítico Arturo. No son pocas las razones por las que esta cinta es digna de recomendar. Comencemos por el fino manejo argumental. Si bien el argumentaje del heredero de la familia Ripstein nos permite hacer varias conjeturas sobre lo que aparentemente sucederá, con el paso de los minutos la historia va teniendo más y más congruencia y se va convirtiendo en un road movie que nos tiene al filo de la butaca. El filme nos narra la historia de Arnulfo y Carson, un par de jóvenes mexicano y estadounidense que nos muestran casi a manera de tutorial la forma tan sencilla que se puede adquirir armas en Estados Unidos y transportarlas a México. Sin embargo, no cuentan con la presencia de un agente estadounidense llamado Hank Harris, quien establece un seguimiento de las armas e infortunadamente cruza en el camino de los jóvenes traficantes, formando parte activa de esta acelerada historia. Harry se ve involucrado con Arnulfo, quedando atrapados en una camioneta y volviéndose parte de la vertiginosa historia, pretendiendo recorrer las 600 millas que tenían planeadas para hacer la entrega del armamento. Cabe destacar también la parte histriónica, que sin lugar a duda es de lo mejor del filme, principalmente el trabajo de Christian Ferrer, mejor conocido en la película como Arnulfo, y de Tim Roth, el famoso agente Hank, quienes dejan claro su enorme potencial artístico. Otro digno aspecto para considerar es el notorio premio que 600 millas recibió en la Berlinale a mejor ópera prima en el 2014. Así pues, hay muchos aspectos que indican que el filme no lo va a decepcionar, por el contrario, le servirá para interpretar de una manera distinta el problema de las armas en nuestro país, que puede apuntar en sentidos más que preocupantes por el número de las masacres que desgraciadamente han sucedido en el vecino país y también por el incremento indiscriminado de las mismas por parte de la delincuencia organizada en México. Así que lo invito a seguirme en su aplicación de podcast favorita y a darle like o cualquier comentario en la aplicación que esté utilizando. Muchas gracias.